Música Hoy vamos a hacer ajo blanco muy fresquito y muy veraniego que es una especie de gazpacho de almendras que después a la hora de comer lo acompañamos con melón cortado en trocitos necesitamos 150 gramos de almendras 100 gramos de miga de pan leche, 3 dientes de ajo, un vasito de aceite, medio vasito de vinagre, agua y sal lo primero que vamos a hacer es poner en la leche la miga de pan para que se vaya remojando picamos la almendra en la picadora y después en el vaso grande de la batidora italiana ponemos la almendra, los 3 dientes de ajo, el aceite, el vinagre ponemos el pan mojado en la leche y lo añadimos también el agua y la sal ahora lo batimos bien con la batidora fuerte paramos, miramos si está bien de consistencia o si necesita más agua lo probamos de sal y ya está listo el ajo blanco lo ponemos en un recipiente en la nevera a esperar a la hora de comer a la hora de comer vamos a poner el ajo blanco que lo acompañamos con el melón en trocitos y espero que les resulte muy rico y buen provecho y hasta la próxima